Llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, lunes 18 de marzo del año 2024, nosotros seguimos aquí en su programa El Toque del Mediodía por este canal 10 de Telenor Canal 310 en alta definición, así como nuestro canal hermano, Canal América en los Estados Unidos En nuestro canal de YouTube, señores, ya estamos arribando a los 10 mil suscriptores Así que, sé parte de esta comunidad, entra ahora mismo, activa la campanita de notificaciones Pero antes tienes que suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones de los comentarios, los programas, nuestros invitados Y todo lo que hacemos aquí en el programa El Toque del Mediodía Así que, arranca ahora mismo en YouTube, si tienes que salir, síguenos también en nuestro fanpage de Facebook Ahí estamos en vivo y ahí dejamos colgados todos nuestros comentarios Roberto, antes de, quiero ver si me das un minutito para dos cosas La primera... Socar los minutos aquí Sí, sí, también no te preocupes, que hay con qué pagar La primera es que quiero hablar sobre el tema de las rosas amarillas de este jueves 21 de marzo Recuerden hacer su orden a través de nuestro Instagram Aroba vidasgift con dos A Se regalan rosas amarillas y girasoles ¿Cómo? Claro, por la llegada de la primavera Claro, porque sí ¡Oh! Y es una bonita tradición ¿Y en vida aquí vas a tener? Tenemos rosas amarillas Ah, pero atención, los que están enamorados Girasoles Los que están enamorados, los que están solteros, solteras Oye, que su persona especial o su novia no sea espectadora Porque cuánto duele que le llegue un ramo a la del lado de usted, no Así que pónganse activos, muchachos, escríbanme al 809-918-0981 ¿Puede montar las imágenes de la... Yo la mandé al director Ah, y ahí están ¡Ey! Eso te envía aquí ¡Claro! Bellas, rosas, amarillas Así que al 809 Hábrate con el ejecutivo, un intercambio para el 21 de marzo Está bien, te lo voy a traer 809-918-09 A mí me encanta, me regalan flores ¿Amarillas? De todos los colores Ah, pues yo te voy a traer ¿Por qué tú no me habías dicho eso? Te voy a traer unas cuantas rosas Yo me autorregalo flores Te voy a traer mañana Yo voy a mi jardín y la corto y la pongo en mi casa Yo me autorregalo flores Ya ustedes saben, 809-918-0981 O pueden pasar por nuestro local en la calle El Carmen, Plaza Jovan Villas, segundo nivel Y también mencionar el tema que ahorita lo tocamos de una manera muy esporádica De la inauguración de la planta de tratamiento y sistema de alcantarillado de Villarriba Por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA Señor director, por favor, colóqueme las imágenes Esta obra Esta obra Que vino a impactar Mira, las nuevas buenas de INAPA Como tú dices Las buenas nuevas INAPA que deje caer agua Aunque sea agua, Pedro, que deje caer aquí en este espacio Entonces, Roberto Es una muestra, lo que tú decías ahorita De que la institución Pese a los inconvenientes Lo que sea que haya con el tema del agua Es una de las instituciones que más trabaja Porque aquí, en la provincia Las obras que se han inaugurado Dos de las que mencionaste Pertenecen al INAPA Y eso hay que aplaudirlo Enhorabuena Gracias a la gestión de nuestro subdirector nacional Julio César Lizardo Porque tenemos un subdirector Imagínate que fuera el loga El director de INAPA No, ya tú sabes No tuviéramos ese tema Entonces Gracias Julio César 280 millones costó esa obrita Gracias a Julio César Lizardo Gracias a nosotros El impuesto de nosotros Y al Wellington Arno Y a cada dominicano Que hace sus aportes Aquí están siendo devueltos En salud Que es lo más importante Porque los sistemas de alcantarillados Y las plantas Quizás no se ven mucho Pero se manifiestan En la salud de nuestra gente Yo creo que me digan Que Wellington dijo Que esto va a evitar De que Las personas Que va a ayudar En el tema de las estadísticas No, no, de las enfermedades De las enfermedades de la piel Intestinales, urinarias Claro Porque cuando tú Mira, no me hagas De un lado Para no bañarse Con sus mismas Heces fecales Heces fecales Hay gente que creen Como que un nuevo rego Y cuando yo he tapado Aportar Soltar Y nos añadimos Al dolor que apena A la familia Emocana Por lamentable fallecimiento De dos personas Que ayer domingo Estuvieron haciendo un tour En el equipo de motores Denominado Los Racing Los Racing Me parece así Así se llamaban Este grupo de motoconchistas O motores Que en el tramo San Francisco de Macorís Pimentel En la denominada Recta de Montenegro Lamentablemente Tuvieron un accidente Donde perdió La vida El señor Ornelio Lora Mejor conocido Como Ramón La Perra Así lo apodaban Y también Ese residía en la peña Pero la señora Alexandra Díaz Residía en Moca Y los demás Miembros de este grupo El grupo se llama Team Racing Carreteando Team Racing Carreteando Muy lamentable Dentro de los heridos Está la joven Nicole Ivette Paulino Esteves Sabriel Bencosme El Monte Pedro Leonardo Flores Hernández Y también José Antonio Asa Hernández Todos residentes de Moca Y mira que Hernández De Moca Son familia De aquí De los Vargas Los Vargas De esta empresa Televisora Son Vargas Hernández Ojalá que ¿Verdad? Que estén En condiciones Estables Pero muy lamentable Lo que ocurrió Este fin de semana En el tramo San Francisco De Macorís Pimentel O las rectas De Montenegro Como se conoce Este accidente Que consternó A la ciudadanía En el día De ayer Miren Vamos a la pausa Luego la pausa Le quiero hacer un llamado Al ministro De interior Policía Chubasque ¿Dónde está Barrio Seguro? Miren El fin de semana El fin de semana El municipio De San Francisco De Macorís Estuvo temeroso Estamos como En la ciudad Nueva York La gente No quiere salir La gente Está cerrando Su negocio Temprano Porque volvimos A los tiroteos La muerte Los puntos De drogas Luego de la pausa Hablamos de este punto A celebrar Ya llegó El toque Del mediodía Aquí si hay diversión Si quieres que tus envíos De paquetes Si quieres que lleguen seguros Y que lleguen de una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!